¿Qué unidad debería darnos para todo esto? ¿Qué unidad debería darnos? Bueno, quiero que te muestres. Si está dando un poco de análisis dimensional, me lo trajan los unidades. ¿Cuántos intensos se acuerdan cuando yo les tengo? Pues esta tarea, ¿qué tarea? ¿Qué tarea les doy? Vean que justamente uno partido por la raíz de tela, metro partido por arterio, por turón cuadrado, y otro metro cuadrado, eso justamente corresponde a metros partido por cero. Ah, ¿le digo, no? Alguien ya tiene que ver cuánto es el teta. El unidad que dice que es una unidad derivada del sistema internacional. ¿Sí? 299,8 y volvieron a... Muy bien, a ver. 299,8 y volvieron a 6. A menos 6. A ver, a 6. A menos 6. Si volvemos la coma acá, ¿qué tendríamos que hacer? Y esto es igual a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Entonces, ojo, que yo te dije que le ducharan justamente por análisis dimensional, que esto es igual a eso, lo vamos a demostrar. Y el resultado numérico que tenemos los compañeros es el que se está dando. ¿Ya? Así que a ver, ¿qué pueden concluir? Que el campo eléctrico, ¿ya? Se hace la ecuación diferencial de onda. Por tanto, el campo eléctrico es una onda, ¿ya? Es una onda que en el vacío se propaga con una velocidad, que ya se conocía ya en las ediciones anteriores, de 3 por 10 elevado a 8. ¡Oh! Esa es la velocidad de la luz. Por tanto, la luz está propuesta de campos eléctricos y magnéticos a propagarse del vacío que lo hace con esta velocidad. ¿Ok? Sí, sí. ¡Vamos, pues!